Música Hay que estar muy tranquilo para tú darle la espalda así a una avenida ¿Eh? ¿Dominguez? Sí ¿Te sientes tranquilo? Yo estoy tranquilo, yo estoy más preocupado con esto Ay, 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 yo no puedo ver sangre No, no me digas Uf, tú, 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 tú Mira, tengo taquicalia Tú estás relajando Es verdad, no puedo ver sangre Ah, pues tú también tú nació y yo te fui libre No, me fui a fin, ni la mía Hoy me levanté, yo he oído, mira, mira, mira ¿Y con qué? Mira, se ve ahí Afeitando porque me nace el pelo como los monos Pero que eso tú no te afeites, eso es una maquinita Ay Pero yo no, ay, coño Y yo lo estoy escondiendo para que tú no veas nada Mi madre Llévate eso, corre, para que no veas eso Ya, 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 Iván, ya No, no hay problema, no soy yo, hay problema es Iván No, no, no No, por aquí ya no hay emergencia, eh No hay un médico aquí Pero eso fue ayer y me lo oprimé Mierda, qué reto Uf, ya Como todo un hombrecito Hay un cosito Que es Sí, yo lo tengo Entonces tú no tienes que usar la navaja Esta vaina se va, se puede caer Y tú no tienes que usar la navaja Esta vez fue la navaja y fue rápido Porque estaba tarde para ir al programa Nunca lo hago con navaja Pero yo tengo el cosito ese Abre, esa vaina de tío no te da más miedo Esa no es la torre esa, famosa ¿Cómo que se llama? ¿Canel? No, la Canel Esa es una nueva ¿No eras procurador cuando el lío ese de la Canel? No, no No Era ya en Alán ¿Y cuándo? Yo iba mucho a la Canel porque ahí estaba ¿Ibas mucho ahí? Sí, porque el embajador de México Carlos Tirado Vivía ahí ¿Del embajador en ese momento? Sí, yo creo que el nuevo va a seguir ahí, no sé Y también El embajador de la Unión Europea también vivía ahí Que a veces hacían cena Y unos protocolos ¿Los embajadores de México no viven en la embajada? No Ah, porque la embajada está al lado de donde yo vivo La Petro Enrique Jureña El embajador vive en la Torre Canel Detrás del INVI por ahí Y yo siempre iba con Carlos Y a veces iba ¿Cuál Carlos? Carlos Tirado, el que era embajador Ok Era muy amigo mío, pero ya se fue Pero siendo procurador Y siendo ministro de medio ambiente Otro año que duró, hicimos una amistad bonita Pero Estar en la procuraduría Yo siento que de pronto Implícitamente Alguno no quiera Se generan enemigos Hasta gratuitos Y gente que cree Tú cumpliendo con tu deber Que es algo personal ¿Cómo es? Pero nomás para nosotros Cuidamos el dedo Cuidamos el dedo Sería una deslealtad Yo Yo Decir esto en público Pero déjete Pero puedo leerlo en público Porque estamos grabando Ah, no, esto se puede No Estamos grabando Del principio ¿Tú no sabías? Esto no puede leer en público Ah, ok Yo no sabía Estamos grabando De que yo llegué Esto no se puede poner Pero vamos a advertirle Cambio Si es algo muy formal En televisión En radio No hace el cambio Pero después Pero te sientes cómodo Hablando así Esa peculiaridad Es más fácil Es más fácil Es más fácil Porque en ciudadanía Habla como así Como que es lo que pasa No, ñato no, así No, tampoco Pero no es con la I Porque hay gente que quiere la I Es como Eh Es como capitaleño A veces ¿Cómo está usted, don Miguel Brito? Es que hay como un cantadito Pero no hay ese Es como ¿Cómo explicar? Es más Bueno, depende del regionalismo Más suave Más 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 que salga así Pero repito Me llama mucho la atención Viendo pasado por lugares Tan candentes Como la fiscalía La procuraduría El medio ambiente Sitios muy, muy calientes Eh Que te arriesgue A darle espalda A una avenida Como la Nacauna Donde pasa de todo No, pero yo nunca he tenido Ese tipo de temor Hay situaciones que tú vives Yo siempre digo Que una vez yo estuve En un Entierro Y A una persona lo saludé Le di la mano Y me dejó la mano Puesta delante De todo el mundo Y yo me quedé Wow Que habrá sido Llamé a Alguien Bueno En ese momento Alguien en común Alguien en común Fran Soto Hoy juez de la Suprema Corte Le digo Fran, mira ¿Qué pasó aquí? ¿Me pasó esto? Y él Me dijo Mira, ese fue el caso tal Hay gente que los personaliza Sí, su hijo parece que Acuchilló a otro joven Pero él era un general Retirado Un general activo Y dijo que su hijo Nunca podía caer preso Y me la hicieron imposible Y yo dije ¿Cómo que no vamos a caer preso? Insistí, insistí, insistí Hasta que cayó preso ¿Qué pasó? Años después me pasó eso ahí En la funeraria Y me quedé con la mano extendida No, no Yo hice algo malo No, yo cumplí con mi trabajo Simplemente Sí Porque es que cumpliendo con el trabajo Muchas veces se afecta Intereses Pero no importa Lo que hay que cumplir con el trabajo Y ser justo Mira, yo no he vivido situaciones de He vivido muchas situaciones de estrés Pero nunca de miedo De temor Si yo viví una situación Estaba en un restaurante Veo un movimiento raro Un abogado me dice Mira, era fulano que estaba con una botella Que quería darte un botellazo en la cabeza Esa persona Había golpeado mucho a su pareja Y yo la perseguí en Estados Unidos Después me dijeron Se va a México Es que ella está en México Luego en Panamá Y realmente conservaba mucho odio Bueno, tú no El Ministerio Público Bueno No digo yo como titular Pero es la justicia Es la ley Y normalmente En mi caso Si en el titular Te podría verse personal Yo me apasiono Si con los casos Y alguna gente puede ver Pero te apasionas Con los casos Buscando justicia Buscando justicia Correcto Podría ser un homicidio Todos los casos Que Es la razón de ser Pero ni siquiera veía el nombre Veía el caso No, no, no Por eso hago también La historia de Marchena Marchena fue el que se Robó todos los terrenos De Bahía de la Zahila Y Y él se burlaba Mucho de mí Y decía En ese momento Yo tenía 31 años Fiscalito Ven, apresa Y tiraba esos videos Yo siendo fiscal Eso fue en el gobierno De Leonel El primero El primer gobierno Y cuando lo apresamos Un fiscal de 31 años Era muy joven Era inusual Bueno, el presidente También era muy joven Y él se burlaba mucho En todos los medios Y los medios también Y miren como se burla Mira como se burla Cuando lo agarramos Me dice el jefe Del servicio secreto Vamos a entrarlo Esposado Por la puerta delantera Yo le dije No Si ningún detenido Es esposado Y entrado por la puerta delantera Tampoco yo lo voy a hacer Con esto Porque se haya burlado de mí Hágalo por detrás Y como se hace Todo lo procedimiento El hombre murió Seis meses después Yo tuve la tranquilidad De que De que no fue personal Simplemente hice Lo que entendía correcto Y eso pasa mucho En estas funciones Que he tenido Tú te generas Muchos enemigos ¿Se reciben amenazas En esas posiciones? Nunca las recibí así Tal vez algo Muy velado Muy sutil Nunca lo sentí Yo Hay dos cosas Que nunca he sentido Ni ofertas de sobornos Ni amenazas Directas A mi persona De que Si tú no haces eso Te mato Si tú no haces eso Le hago algo a tu familia O nunca viví nada Has pasado por tanta posición No llegué A estar en tu casa Preferimos grabar aquí Pero tienes una casa normal Un apartamento normal Y habiendo pasado Por tantas posiciones Eso no es normal Mira Yo siento que lo normal Es que cada quien Viva de sus ingresos Yo me considero Una persona clase media Tal vez media alta Ya con Yo he escuchado mucho Ese discurso Pero no lo practican Bueno Es verdad Tienes razón Pero en sentido general La mayoría Que me está viendo Vive de su trabajo No es ladrón La gente El dominicano En sentido general En su mayoría Es gente de honor Yo creo que Eso es lo más importante ¿Has tenido gente cerca Cercana Que ha metido la mano Y tú has tenido Que meter la tuya En contra de ellos? He vivido situaciones Muy complejas Por ejemplo Una vez En la fiscalía Hubo una persona Que era mi amigo La primera vez Que yo fui A una discoteca Con 15 o 16 años Fue al cumpleaños De él En Santiago Estudiaba conmigo En la escuela Me voy a Francia A estudiar Allá lo ayudo Con algunas cosas Regreso nuevamente Y siendo fiscal Tuvo un problema Con la justicia Y fíjate Lo que me dolió A una gente Que era mi amigo De infancia Que jugamos baloncesto Juntos Quien tuvo que firmar La orden de arresto Fui yo En ese momento Pero tenías que hacerlo Pero tenías que hacerlo Pero igual Que pasaba por tu cabeza Porque me pongo En tu pellejo En tu lugar Y yo tenía que cumplir Con mi trabajo Me duele Yo iba y lo visitaba Todos los días Pero dijo En tu intimidad Con tu familia Con tu compañera Con tu esposa Me imagino en la noche Dios Tengo que hacer esto Te duele El deber me llama Pero wow Tú lo compensas ¿Cómo te lo compensas? Por ejemplo Yo tuve secciones con él Yo lo dejé en el palacio De Ciudad Nueva Más de los tres días Que yo normalmente duraba Cuando llevaba 15 días Yo mismo le dije Él comenzó a salir De un Yo le dije Mira es que yo te estoy Haciendo un daño Cuidándote Aquí no hay condiciones Que yo soy quien firmo Que yo soy quien firmo Era un amigo de infancia De infancia Que yo soy quien firmo Pero también las funciones públicas Se da De personas que yo he tenido Que apresar Gente que yo he contratado En el ministerio público Y eso duele Pero quizás O personas que no he tenido pruebas Y he tenido Que prescindir de ellos Con eso que hiciste Con el amigo Me llama mucho la atención Ese caso Me quiero detener un poquito ahí Quizás Haciendo eso Lo salvaste de muchas cosas Que podían venir Con la posteridad Él iba a terminar peor Al final fue más triste Murió de un cáncer Ah Cuatro o cinco años Murió Fue de los primeros Amigos Sentiste alguna culpabilidad No Ninguna Él fumaba mucho Ok Pero yo lo quería mucho Él es el que Yo era playmaker Jugaba siempre En la zona arriba Ya eso no se usa De que Zona arriba Nada de eso Pero bueno Antes sí Y él siempre era O centro o lateral En rebote Y era mi amigo Bueno te digo Que era mi primera fiesta Era más alto ¿Verdad?